Música Alrededor de 1.600 migrantes estarían internando cada día en la espesa selva del Darién. Niños, jóvenes y adultos arriesgan sus vidas en busca del sueño americano. El éxodo de migrantes en Ecoclín no cesa, a pesar de que la articulación de dos muelles de abordaje ha permitido que baje el flujo de migrantes en la localidad. En el promedio de una semana, unos cinco días, el municipio de Ecoclín ya no tendrá un represamiento de migrantes. Para los miles de migrantes que han logrado pasar a Capurganá es incierto lo que sucederá al internarse en la selva, pero dicen estar preparados. Cualquier persona acá haitiana, preparar eso, comprar todas las cosas que quiere, de medio, para comer, agua, todas las cosas. Los gobiernos tienen que analizar y buscar alternativas que sean menos críticas para los migrantes. Según el Ministerio Público de Panamá, en ese país han recibido más de 30.000 migrantes que realizan el tránsito desde Urabá y cruzan la selva del Darién, por lo que solicitan que los gobiernos de tres países habiliten una ruta humanitaria. ¡Gracias!